Papel entra la imprenta El barco entra en el puerto Y el peine y la cabeza Y yo que te quiero tanto Entongo casas a la fuerza Día que yo te cojo Hablando con quien tú sabes Te toca la lotería De los tres míos nunca le he querido Cuánto veo Cuando veo unos ojitos negros Tengo de grito como mi suerte Parece, parece que me la vas a tirar A mí de la muerte A mí de la muerte A mí de la muerte Cuando veo unos ojitos negros Tengo de grito como mi suerte Cuando veo unos ojitos negros Tengo de grito como mi suerte Mis compañeros Tengo de grito como mi suerte